Bueno, hola a todos, ya que no estoy explorada a hacer este tipo de cosas, pero me llegó unas figuritas de Kamen Rider que unos amigos me pidieron, pues quise mostrárselas por así decirse, yo no sé pedir por internet, estos unos amigos me los pidieron, las compré en preventa y salió esta semana de junio. Este, como pueden ver, traen a, bueno, lo que serían W, Cyclone Joker, Metal Hit, Luna Trigger, Build, Crossed y este oso. Y pues, bueno, primero, son un paquete de 10, aquí, nada más que aquí ahorita traigo 4, no, 6, porque estaban repetidas, porque al parecer la aduana los abrió, como se den cuenta, pues yo no lo abrí. Es la aduana, pero pues este es este, Will, Bildo, es más que nada, bueno, ya que ya está abierta por la aduana, este, pues es la cabecita de Bildo, es este, se me fue el nombre, Rabbit Tank Sparkle, creo que ese era, ese era el nombre de esa, bueno, pues aquí está, aquí está, está bonita la figurita, ¿verdad? Este, vamos, ahora sí, a abrir una que yo, que yo no, pues que no, que no me hayan abierto, más bien, todas, fue la única que me abrieron la de, la de Bildo, son 6. Este, ahorita, pues, vamos con, de mis favoritos, que es este, Cyclone Joker, vamos a ver por dónde lo abro, sin que se rompa, bueno, aquí dice, de hecho, abrir. Aquí está, así, poco a poquito, también se abre por aquí al parecer. Este no puedo, ah, no, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí se puede, sí se puede, ahí está. Uno, dos, tres, aquí tiene otra, uno, aquí está, y así viene la figurita, es Cyclone Joker, como creo que se puede ver, este, ah, pues, la, el símbolo de W, y la basecita, junto con un dulcecito, dulcecito, este, no sé si se vea bien, Digo, digo, es la primera vez que hago un, es un unboxing, creo que sí, este, pues, ya, Ahí. Aquí está. La cabecita de W, junto con... Ay, no puedo, no tengo tijeras, así que, aquí está. La de W, este, lo ponemos aquí, y ya queda. Y ahora la basecita. Y tenemos las bolsitas en la cajita. Y así. Pues sí, algo así, les digo, no, es la primera vez que hago esto. Y aquí está, este, W, yay. Aparte de W, como ya mencioné, también está Hit Metal, creo que sí se ve bien. Y... Y... Y Luna Trigger. Ahorita no nos voy a abrir uno, porque pues esta cosa no tiene mucha memoria para grabar tanto. Aquí está, Cross Sets. Este, y por último, pero no menos importante, es Oz. Ahorita voy a abrir el de Oz, porque también, este, porque me gusta mucho, Oz. Ay, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Otra vez, pues aquí está la cabecita de Oz. Aquí está, cabecita de Oz. Junto con su basecita, que también dice Kamen Rider, o no sé si se note, creo que sí. Ya nada más la ponemos. Ahí está. Y aquí está, Kamen Rider, Oz. Este, quiero que me digan. Yo ayer, este, bueno, estuve hablando con un amigo, él decía que era del combo de Tajador. Según yo, es el combo Tatoba. Así que me gustaría que ustedes me dijeran. Yay. Bueno, ahorita, por último, el de ahorita, va a ser este Cross, Cross Sets. Yay. En serio, ahorita, este, Buildo, Kamen Rider Build, me está encantando, me está, no sé, me está gustando mucho. Es decir, toda la historia de, de Sento, de Banjo, de Misora. Luego, traer de nuevo a Kohei Takeda, de por sí lo amé como Kurenai Yotoya en, en este Kamen Rider, Kiba. Y ahorita como, este Kasumin en Kamen Rider Build, es, es, es hermoso. Ya casi se va a acabar, pero, ah, es que aquí, es que, Kamen Rider Build, me está gustando. Bueno, y por último, abrimos, abrimos, abrimos. Aquí está, Cross Sets. Yay, Cross Sets. Y, otra vez la basecita. Que está, que está aquí. Creo que sí dice, Cross Sets, es decir, es, es, es la primera vez que hago algo así, así que no me juzguen si estoy muy, monótona. Bueno, sí, lo más seguro es que sí, pero, pues, aquí está. Cross Sets. Yay. Otra vez, aquí está. Les digo, bueno, la cajita me la abrieron en la aduana, así que por eso ya sabía algunas cuáles eran. Aquí están. Cross Sets. Os. Ay, creo que no coloqué bien la de W. Creo que no coloqué bien a W. O no lo sé colocar. Bueno, aquí está W. Y no menos importante, aquí está el Ravitan Sparkles de Build. Y, pues, bueno, este es un video cortito. Espero ya, si de pronto veo algún nuevo fandom, pero, pues, aquí están las figuritas. Este, si les gustó o algo, no cual lo dudo, pero, eh, trataré de subir algo así de vez en cuando. Y, pues, nos vemos. Y, bye, bye.